... venido desde el ciudad de Guatemala con un registro de dos combates con las victorias y un rockout Elvita Molina Mientras tanto en otro de los debut profesionales de la noche desde la capital sanatorica San Salvador con la leyenda tras el Jairo de Pijadej Muda Jairo de Pijadej 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y a continuación, el resultado de las tarjetas, un combate fuerte, un combate que ha llegado hasta las últimas consecuencias, una pelea que ha llegado hasta las tarjetas. Y como anticipo, tengo que decirles que después de cuatro asaltos, el resultado es una decisión dividida. En decisión dividida, puesto número 37-39 para Eric de Cataluña, puesto 40-36 para Airo de Cataluña. El puesto número 3-39-37 para Airo de Cataluña, Eric de Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!